Super Astro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Es posible porque podrás ganar hasta 60 mil veces lo apostado. Muy atentos ganadores. Dorado Tardes, un número es 1-6-0-0. Verifiquemos. 1-6-0-0. ¿Delegada es correcto el resultado?